¡Suscríbete al canal! Este y para Xbox One y yo creo que las otras consolas no sabré decirles para cuándo pero han confirmado que en un futuro si van a estar disponibles la beta para Xbox One Así que bueno pues yo ahorita el gameplay se están viendo que es de Playstation 4 y bueno en este video no voy a hablar acerca del gameplay mucho sino que les voy a decir un poco mi opinión acerca de pues este juego ¿no? Bueno voy a comenzar acerca de que trata lo que nos ofrece la beta bueno la beta bueno el juego en si trata de que es policías contra ladrones es algo bastante padre es una idea muy buena porque ya uno está cansado de los típicos soldados con tanques y armas y cosas así Y en este juego no ahora es un poco más como tipo grande favoro ¿no? que pero en este juego puede ser policía y detener a los criminales ¿no? Y en grande favoro nada más eres criminal y tienes que pues defenderte contra los policías ¿no? Pero bueno ambos son juegos distintos solamente es una idea para que vean como es pero esto es al estilo Battlefield ¿no? Y bueno esto es un cambio pues no tan importante y en radical de la saga ya que este juego no lo hizo DICE lo hizo Visceral Games que es otra empresa que yo sepa Y bueno el juego la verdad me ha gustado bastante hay personas que no les gustó por el simple hecho de que pues no eres un soldado o también el cambio de que no lo hizo DICE Pero a mi me gusta mucho ya que yo siento bastante bien el juego en PS4 y eso que es una beta y aparte también los gráficos se ven bien En cuanto a bugs no hay mucho solamente a veces con el carro como que se traba un poco cuando corres este por así cerca de la pared o cosas así ¿no? cuando chocas Pero en lo otro las armas están muy bien creadas la verdad tienes armas como de policías reales ¿no? como el azo de reales Ahora ya no tienes el típico lamentreadora grandota ¿no? Las puedes tener pero ahora tienes que comprar las armas con dinero que ganas ¿no? Es un poco raro cuando eres policía porque eres como un policía corrupto cuando ganas dinero Pero cuando eres así criminal pues tiene un poco de lógica ¿no? porque vas asaltando y así En la beta nada más hay dos modos Un modo que es este como tipo captura dinero este que bueno no sabría explicarles como es Pero los criminales tienen que como que agarrar una bomba un paquete y ponerle en un edificio o algo así No estoy muy seguro pero creo que si tienen que detonar un lugar Y en el otro modo que es mi personalidad favorito es uno donde hay un centro un lugar donde hay dinero Y tú como policía corrupto tienes que agarrar ese dinero y guardarlo pues en un camión blindado este para evidencia Y si eres este criminal tienes que agarrar ese dinero y guardarlo pues para ti mismo ¿no? La verdad está bastante bien el juego lo malo es que nada más hay un mapa Aunque tampoco hay que pedir mucho ya que es una beta Yo pues me tardó un poco de tiempo en traerles gameplay Debido a que yo como la beta dice beta cerrada yo pensaba que era una beta privada O sea una beta privada de que no puedes subir nada no puedes grabar nada ni nada Entonces pues por eso no les había traído nada hasta pues hoy ¿no? Y bueno gente la verdad este juego si se ve bastante prometedor En cuanto a las armas se ven bastante reales como los agarran cuando juegas como criminal se ven bastante real Como recargan se tarda un poquito más y ya no eres como un soldado acá Rambo este en Battlefield 3 ¿no? o 4 La verdad este juego me ha gustado bastante estoy esperando la beta en Xbox One Este para probar en ambas versiones este y ver en cual me lo compro Pero seguramente me lo pide en Playstation 4 para pues darle vida a esta consola que casi no tengo juegos Y si muchos se preguntaban si la tengo solamente no les he subido gameplays de nada Debido a que no tengo muchos juegos Y bueno hasta otra gente adiós Y bueno hasta otra gente